¿Quién es? Es de aquí, pues, mi amor. ¿De qué? Es para que los niños que vengan lean. ¿De qué color estás pintando eso? De fucsia. ¿Fucsia? Sí. Fucsia, como la chompa de Lucía, ¿no? Sí, hay una televisión, ¿verdad? ¿Y por qué hay una televisión ahí? Están poniendo propagandas, ¿no? ¿Por qué ponen propagandas de acá? ¿Ya está rico eso? Ya va a venir la tía Fabiola. Entró a preguntar algo, ¿no? Creo que tenía que preguntar algo muy importante. Está bonito ese cuento, Lucas. ¿De qué se trata? Porque hay una princesa en la cocina. ¿Una princesa? ¿Hue se trata? ¿En la parte de la marea o la vacuna? ¿Hue se trata? ¿Hue se trata?